Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, una nueva historia de Bakugo y Uraraka, donde veremos que pasará con ellos, cuando él la ve a ella cerca de Deku, pero sin más disfruten del vídeo. Llegas tarde, Ochaco. Lo siento, Joe. No importa. Ah, Ochaco finalmente está aquí. ¡Estás hermosa! Gracias. Tú también lo haces bien. ¿Puedo? Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete! ¡Oye! ¿Dijiste algo? ¿Cómo se esperaba? ¿Por qué hiciste eso? Me hizo enojar Me estás tomando el pelo ¿Por qué? Espera Estás Celoso Bastante ¿Estás bien, Midoriya? Sí No esperaba que Kakchan estuviera tan celoso Era obvio ¿Ellos están saliendo? Aún no Siempre pensé que ella te amaba Y que tú también la amabas Lo sé Es linda y la admiro Pero eso es todo Ella también te admira Tenemos respeto y admiración mutua Me gusta ella Le gusto a ella Pero no de una manera romántica Y está bien así No entiendo a Chaco Katsuki es Bravucón Sí Y grosero Es cierto Pero un hará cabio por encima de su lado agresivo Ella admira su arduo trabajo para ser el héroe número uno Él es el primero que la vio como es Fuerte Además A veces Kakchan puede ser amable A su manera ¿Ya vas a un hermoso collar? Es un regalo de un chico especial para mí Me encanta ¿Quieres bailar? Por supuesto ¿Por qué de antres estás llorando? Oye No seas tan grosero Estoy feliz de que quieras bailar conmigo ¿Qué? No es como si te pidiera que fueras No importa Vamos a bailar Sí No es como si te pidiera que fueras Eh Kakchan Antes cambiaste el tema Pero ¿Por qué estás celoso? De Deku Ya lo dije No estoy celoso de ese tonto Estoy seguro de que sabes por qué Sí Creo pero Nunca me lo dijiste Así como vamos a empezar Está bien Está bien Ustedes dos estaban tan cerca Y eso me molesta ¿Por qué? Yo Yo te amo No te amo No te amo Ellos finalmente se besarán. Y Bakugo es tan varonil. Ustedes dos están muy entusiasmados. Por supuesto. Entonces, supongo que ahora eres mi novia. No sé. ¿Me mereces? ¿Qué? Estoy bañando. No me tomes el pelo así. Te agarrarás por ello. Te estoy esperando. Te agarrar. Tengo que darme prisa. Si no quiero llegar tarde. Oh, es hermoso. ¿Quién dejó esto aquí? ¿En serio? ¿Qué? 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 No me tomes el pelo así. No me tomes el pelo así. No me tomes el pelo así. Gracias por ver el video.